71 grados centígrados es la temperatura que acabo de registrar al interior de mi coche con ayuda de este termómetro infrarrojo realmente es una temperatura que me sorprendió, siempre había querido hacer el experimento pero bueno no había tenido un termómetro infrarrojo en mis manos pero 71 grados es una temperatura super elevada para al menos para el cuerpo humano y imagínense cuando nos subimos al coche y nos vamos a estar sentando en un asiento que está a 70 grados centígrados realmente eso está medio cruel entonces como estamos en Comprano Conomi y en Comprano Conomi revisamos productos que nos ayudan en nuestra vida diaria el día de hoy vamos a revisar unos parasoles que vienen de China les voy a dejar el link en la descripción en la parte de abajo y estos los puedo conseguir, bueno los conseguí de hecho en la página de Aliexpress les voy a dejar los links y son unos parasoles que están super geniales como vamos a ver en el video vamos a ver primero que cumplen con temas de una calidad excelente un precio inmejorable y unos diseños que están para volverse locos más si son fans de la oficina pero eso lo vamos a ver ahorita la otra cosa es que vamos a revisar cómo es que están hechos para que se den cuenta de cuál es la calidad que pueden esperar de este producto vamos a ver cómo es que se coloca, cómo es que se ve colocado y vamos a ver los diseños que están disponibles en internet algunos para que también puedan decidir si necesitan alguno o si no lo necesitan a lo mejor conocer a alguien que pueda necesitar entonces sin más vamos a ver el video porque yo ya quiero mostrarles cómo es que están de geniales estos parasoles recuerden que están en Comprano Conomi y no olviden darle un buen like, suscribirse y vamos a ver el video ok entonces ya vieron de qué se trata este producto de hoy es un parasol de una calidad super premium que tiene un estampado donde está Jim, Dwight y Michael que no deberíamos saber qué son ellos porque tienen bigote como pueden ver realmente se confunden para aquellos que somos fans de la oficina realmente este es un momento ahí súper icónico y pues la verdad súper chistoso también y ahora la vamos a ver como tal temas de la calidad de este producto este producto tiene dos capas o yo pienso que son tres porque entre este aluminio y esta se siente como una esponja se siente como algo, a lo mejor un tipo de aislamiento vamos a ver la parte de atrás, me encanta el diseño este de estos cuadritos está mejor que el que podemos comprar en el AutoZone, en el Walmart y aquí nos cuestan 300 pesos, 350, depende si compramos el de Star Wars o de cualquier cosa que esté como de moda la orilla es como de nylon también, está súper bien acabada, se ve bien cosida tiene estos dos resortes que nos sirven para una vez que lo dejamos utilizar, lo hacemos rollito y aquí mismo lo guardamos ahorita les voy a poner ahí una imagen de cómo queda y lo que más me gustó es que tiene estos cuatro ojillos con estos chupones entonces siempre, porque yo siempre con los palazones que había tenido siempre batallaba mucho al estarlo poniendo y poniendo la visera aquí arriba y se caía y en fin, es todo un rollo ya ustedes sabrán y estos no, estos nada más lo pegamos así como de súper rápido, ahorita vamos a ver cómo es que pegan estos chupones y realmente ya jamás se va a caer durante todo el día aunque le dé el sol y todo, no le va a pasar nada ahora, como he comprado con Omi recuerden que nos gusta el chisme pues miren nada más lo que les tengo aquí este es el empaque, cómo venía este parasol así es, compramos otro y como nos gusta el chisme, ahorita van a ver por qué es que compré esta cosa de aquí lo voy a poner mirado porque no quiero hacer un spoiler de qué contiene este producto pero miren nada más la etiqueta dice 10 de 10 aquí porque son 10 diseños diferentes los que venden y ahí viene una serie de códigos y abajo en esas letras que no se encantan de leer muy bien dice, suscríbanse a Comprando con Omi confíen en mí, eso dice ahora, vamos a ver este empaque, como les digo, está súper básico así llegan de China bueno, como en un sobre pero adentro viene así vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que contiene contiene nuestro parasol y contiene nada más y nada menos que nuestros cuatro chuponcitos y no, no los confundan, no es el payaso estos son unos chuponcitos de plástico azul vamos a ver cómo es que se pegan estos para que vean lo que les digo que sí están muy bien miren, nada más se pegan súper y tienen estas orejitas que se agarran directo a el parasol para que no se salgan y si los queremos despegar nada más le hacemos aquí rompemos el vacío y listo porque si los queremos jalar de aquí realmente cuesta mucho trabajo solamente hay que romper el vacío y listo entonces nos incluye cuatro de estos y sé que ya están impacientes por ver por qué es que nos encanta el chisme en comprando a Konomi así que ya vamos al grano les voy a enseñar el otro diseño que compré no lo pude resistir están súper baratos y pues ya así sirve que tenemos los coches y nos los prestamos miren nada más qué chulada es esta miren nada más miren nada más por aquí y por allá y listo un Dwight chismoso no voy a enalburear pero es un Dwight chismoso así es vean qué genial no sé cuál me gusta ahí me gustaría que dejaran los comentarios si les gusta más el Dwight chismoso o los incógnitos de acá que tienen bigotito entonces realmente esta es la misma calidad el material es igual es esta especie de nylon y es como es como lona y está impreso nada más siente bien no se despinta también algo que me preocupaba no se despinta se ve que es un material muy duradero y pues vamos a ver realmente cuánto dura esto ahora igual tiene sus cuatro ojillos etcétera entonces pues estos son los parasoles chiquitines les dejo el link en la descripción en la parte de abajo para que los chequen en Aliexpress y chequen los otros diez modelos que vamos a ver ahorita no nada más los voy a pasar así de rápido para que los veamos y para que realmente digo a mí me emocionó mucho este producto y yo creo que si ustedes son fans de la oficina también les va a emocionar entonces les dejo aquí este producto recuerden que recuerden que estamos en comprando con Omi yo soy Omi y este es mi nuevo parasol que está súper genial no lo puedo ni siquiera creer entonces vamos a ver ahora vamos a ver ahora los otros ocho modelos que no compré que a lo mejor cuando estos hagan feos dentro de un tiempo pues a lo mejor puedo comprar algún otro diseño vamos a verlos y recuerden están en comprando con Omi yo soy Omi y nos vemos el día de mañana con la siguiente promoción oferta, descuento producto chino lo que sea que se me ocurra y nos vemos 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 y nos vemos